Organizaciones del exilio cubano en Miami afirmaron que han sido el puntal más firme contra la dictadura de los hermanos Castro a lo largo de casi seis décadas. Así lo manifestaron en la concentración que tuvo lugar este martes en la calle 8 de la ciudad de Miami. Pasamos con Ricardo Quintana, quien tiene los detalles. Adelante, Ricardo. Bueno, sí, la intención fue enviar el mensaje a La Habana que un amplio sector del exilio apoya a la resistencia interna en Cuba y que ahora más que nunca no la abandonaron. De forma voluntaria y apasionada, unas 4.000 personas acudieron al llamado de la Brigada 2506 y de otros grupos del exilio cubano en la primera concentración organizada en Miami luego de la muerte del dictador cubano. Este es un evento para recordarle a todo el mundo de forma profunda que han estado 57 años en el poder. todavía existe mucha lucha por esa libertad porque la autoridad tiraría, va a continuar en Cuba con Raúl Castro en el poder. Los organizadores pidieron la unidad de las huestes opositoras dentro de Cuba y un cambio democrático en la isla. Como hombres y mujeres libres le pedimos a los Estados Unidos, le pedimos a la comunidad democrática internacional este es el momento de aislar esa dictadura ilegítima y de presionar y de apoyar la resistencia cubana para lograr el cambio real, para lograr la libertad. Pensamos que este es el principio de un fin, el comienzo de un fin, el final de una era y estamos hoy más unidos y más comprometidos que nunca como exilio que vive y vive precisamente para caminar juntos el camino hacia la libertad de Cuba. Se guardó un minuto de silencio por los balseros muertos en el mar, por los caídos en la lucha contra el régimen castrista y se oró por los presos políticos. Es tanto lo que hemos sufrido, es tanto lo que ese régimen nos ha hecho padecer que aunque sabemos que esto no es la libertad todavía, pero sí sabemos de que marca un inicio, de que marca un sentimiento de esperanza. Entre los presentes, la investigadora María Uerlao, quien recordó a las víctimas del castrismo, incluido a su padre. Porque este señor Fidel Castro exportó el odio y el terror, no solo en el hemisferio occidental, sino por todo el mundo. Y también para mí es una oportunidad personal para honrar a mis padres, especialmente a mi padre que dio su vida por luchar por la libertad de Cuba. Varios oradores explicaron la importancia y el significado histórico de la muerte de Fidel Castro. Decía Juan Pablo Payá que sin lucha no hay victoria y ese es nuestro mensaje. La tiranía está herida, pero hay que luchar, hay que redoblar nuestros esfuerzos porque sola no se va a caer, hay que tomarla. Y por eso estamos nosotros aquí, porque esa era necesita implementación, necesita una herramienta a través de la cual poder llegar a ella. Y mi papá nos lo dijo, nos lo dijo en el año 2011, un año antes de que lo asesinara. Dirigentes del exilio dejaron claro que es necesario mantener la presión y la movilización porque el tirano ha muerto, pero la tiranía continúa, afirmaron. Estamos seguros que el régimen no va a sobrevivir. La muerte del comandante ejército. Para el alcalde municipal Tomás Regalado, Miami ha hablado por los que no tienen voz en Cuba. Es importante que la ciudad de Miami haya abierto sus calles, su puerta, su corazón, sus recursos para que estos gritos que no se pueden dar en Cuba se den aquí en Miami. Ha sido la respuesta del exilio cubano, mientras en la isla continúa la caravana funeraria con las cenizas de Fidel Castro. Y mientras hay luto en Cuba por nueve días, en Miami continúan las actividades en conmemoración a esta fecha. Para este domingo, la Asamblea de la Resistencia Cubana y otros grupos del exilio aquí en Miami han convocado a un acto en el memorial cubano, sitio que según los organizadores describen como símbolo del compromiso de los cubanos con la libertad y el dolor del pueblo de la isla. Es todo. Vuelvo al estudio con ustedes. Gracias, Ricardo.